En Manaco se realizó el lanzamiento de tres nuevas pólizas de seguros Pan American. Pura Vida, un seguro de vida en dólares que brinda un 300% de la suma contratada. Protección Plus, una póliza de accidentes personales que también presenta cobertura en dólares. Y la póliza de hogar que ampara la edificación, los bienes y la familia. Y la póliza de hogar que ampara la edificación, los bienes y la familia. Y además su labor, creatividad y acción para la fuerza productora, dando a conocer su plan de incentivos 98 durante una mena velada en la que se dieron cita altos ejecutivos y medios de comunicación. También estuvo presente en Automarket 98, evento de carácter expositivo dedicado al sector automotor, el cual se llevó a cabo en el Centro Ciudad Comercial de Manaco. Sin duda, todas estas características garantizan la solidez y confianza que Seguros Pan American brinda al mercado asegurador con la inquebrantable visión de ser la empresa de mayor crecimiento en su valor, por la calidad superior de los servicios que otorga. Necesitamos que Seguros Pan American brinda al efecto accounting. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.